Desde la Cava Don Miguel, uno de los lugares icónicos de la viña Vieux Manet en Colchagua, te quiero presentar a Red Blend, una mezcla tinta que se basa en tres variedades que le han dado fama a Vieux Manet, Cabernet Sauvignon, Malbec y Carmener, acompañada de otras cuatro variedades más que le permiten tener todas las capas de aromas y sabores que te van a encantar. Tiene un color rojo púrpura intenso y aterciopelado, sin nada, nada de impureza, que el nariz nos arroja una nota compleja a madera, aunque además de eso todas las frutas de las variedades que lo componen se expresan de buena manera a través de frutos rojos maduros como puede ser frambuesa, mora y arándanos. En boca un vino envolvente, seductor, atractivo, de una acidez frutal que llama la atención, nos hace salivar, nos hace tragar saliva tres o cuatro veces. Un vino largo, con cuerpo, pero de todas maneras para acompañar platos de mediana o baja condimentación en base a carnes rojas o incluso aquellos que les gustan los platos vegetarianos con algo que tenga un toquecito ahumado, como pueden ser berenjenas. A los que son de familias inmigrantes, la moussaka, en esa mezcla que tiene carne cordero con papas y algo más, con ese condimento casi picante, puede ser una tremenda alternativa. Recuerda beberlo a no más de 17 grados Celsius. Viumanen Red Blend, lo nuevo de Viumanen. Una mezcla tinta donde la base de Cabernet Sauvignon le da una personalidad única para poder disfrutar con amigos o sin ellos. Disfrútalo y salud con VinoViu.